¿Cómo se viven todas las horas, de todos los días, cuando se advierte que sin piedad alguna discurre el tiempo sin que consiga la memoria aprender todos los instantes? Hola, bienvenido a Estudio Sobre el Viento. Yo soy Paulina Soto y esto es Al Teatro de Boca en Boca. Estudio Sobre el Viento En las clases me decía, yo te voy a invitar a un proyecto. Y pues nunca lo creí, ¿no? O sea, partimos de una cosa que era como, alguien que su corazón ya no da más, es el momento en el que entrega todo el resto, ¿no? Esa era como la experiencia inicial, ¿no? Alguien que su corazón ya no puede y entonces es cuando da el triple. Es ese personaje que siempre lucha en contra de su destino, ¿no? Él cree que sí sabe quién es, pero cuando se da cuenta que no sabe quién es, es cuando el corazón late. Su pasado es un niño muy inquieto y un poco frustrado porque no le dejaron vivir la niñez tal cual como él la veía. Y resultó muy, no sé qué hizo José Alberto, que cuando escribió la tesis de mi personaje me estaba casi casi viendo con radiografía, ¿no? Mi papá es un ser, yo casi diría personaje, pero es un ser que es todo nostalgia, pues, ¿no? O sea, es un, además de que es mayor, es como un hombre antiguo y que además conserva muchas cosas. Este personaje también acumula mucho, ¿no? Él siente una enorme nostalgia por él y yo siente una enorme nostalgia por él. Porque es un trabajo de corazón que sin duda alguna va a llegar a su corazón. Y creo que el vértigo, es un vértigo, ¿no? Estás a punto de aventarte al precipicio o a punto de recibir al todo o al eje vial. Y entonces estás emocionado, estás excitado, estás asustado. Hay un contacto muy cercano, muy diáfano entre el actor, el músico y los espectadores. De modo que alguna experiencia va a dejar. Es decir, esta obra también en lo particular depende absolutamente del contacto que hay del actor con el espectador. Estamos los lunes y martes a las 8 de la noche en la Sala Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque. Está atrás del Auditorio Nacional. No se la pueden perder porque saliendo al metro hay unos tacos del cuadro buenísimos. Y ya de ahí el camino directo a la Sala Villaurrutia.